Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a hacer un cubo hola mundo. Esta es la pantalla que os aparece nada más arrancar el FreeCAD, la versión 0.13 y nos vamos a ir directamente al grano, straight to the grain, nos vamos aquí, le damos, creamos un fichero nuevo y a continuación nos vamos al banco de trabajo denominado Part. Estos bancos de trabajo lo que contienen son las herramientas para hacer diferentes cosas y según la parte que queramos modelar o lo que queramos hacer vamos a seleccionar un banco u otro. Esto ya lo iremos viendo poco a poco, de momento sabemos que para hacer cubos nos vamos al banco de trabajo Part para hacer piezas y simplemente para crear un cubo le damos aquí, al cubo este amarillo, le damos y ahí nos aparece el cubo. Si le damos a este de aquí pasamos a vista en el sistema axonométrico y con estos de aquí podemos ver todas las diferentes vistas. Vamos a navegar un poquito. Con el ratón podéis navegar con FreeCAD, primero tenemos que establecer el tipo de navegación y esto es muy importante, le dais al botón derecho y en navigation styles o en estilos de navegación seguramente lo tendréis en castellano, yo lo tengo siempre en inglés todas las aplicaciones, pues vamos a seleccionar, podéis seleccionar el estilo de navegación que vosotros queráis, tipo inventor, CAD, pero yo el que uso es Blender y es el que os voy a explicar aquí y luego vosotros podéis poner el que más os gusta, pues vamos a la navegación con tipo Blender y en esta navegación tipo Blender si le dais al botón central, lo dejáis apretado y movéis al ratón lo que hace es que giráis la cámara, no está girando el objeto, lo que está girando es la cámara, lo podéis ver aquí, como los ejes se mueven si le volvemos a dar aquí a la vista axonométrica nos vuelve a la posición original. Si además de apretar el botón central le damos a la vez al shift, lo que hacemos es que esto se nos desplaza hacia arriba y hacia abajo y si le damos a la rueda del ratón, lo que hacemos es un zoom, adelante y atrás vamos a ver ahora, bueno, si os fijáis aquí en el cubo, cada vez que paso el ratón por encima se me preseleccionan las caras esto es un preseleccionado, de manera que cuando está amarillo, si aprieto el botón izquierdo, se me queda seleccionada esa cara podemos seleccionar tanto las caras, como las aristas, como los puntos, los vértices a ver si consigo seleccionar uno aquí no, a ver si lo consigo a veces es difícil vaya por dios, pues no consigo seleccionar ahora el punto ahí lo tengo, ahí está ¿veis? tengo seleccionado el punto ahora si nosotros le damos aquí a la caja que hemos creado box, que este es el nombre que nos aparece por defecto un nombre al que podemos cambiar, ya lo veremos más adelante aquí nos aparecen dos pestañas una es los datos de visualización de este cubo que los podemos cambiar, pero lo que nos interesa ahora son los datos del cubo que lo que tiene son las dimensiones así tenemos una altura una longitud y una anchura vamos a cambiarle la altura y vamos a hacer que este cubo sea, por ejemplo, de 40 como ahora se me va de la pantalla si le damos aquí a la lupa pues se nos pone de manera que nos ocupe toda la pantalla y con esto reiniciamos la vista al sistema axonométrico por defecto ahora, si le cambiamos la longitud pues vamos a darle, por ejemplo, 30 y a la anchura la longitud se corresponde con el eje de las X y la anchura con el eje de las Ys vamos a ponerle aquí 20 y ahora le damos aquí la lupa para centrarlo ya tenemos nuestro cubo hola mundo imaginaos que ahora lo queremos imprimir en nuestra impresora 3D pues para ello seleccionamos aquí el cubo y nos vamos a File, Export seleccionamos los formatos el Mesh Format que son los formatos de tipo de tipo Maya que son los que vamos a utilizar para imprimir y lo vamos a exportar como Cubo Hola Mundo aquí ponemos el nombre esto ya lo tenía yo exportado de antes cuando he estado haciendo las pruebas lo vamos a llamar Cubo Hola Mundo 2 le damos a Save y con esto ya se me exporta para verificar que se nos ha exportado pues voy a utilizar aquí el programa Cura no os voy a explicar como funciona pero es el programa uno que se utiliza para para laminar los objetos y poderlos imprimir en nuestra impresora 3D así que voy a cargar el cubo que acabo de crear ahora y para que veáis que se exporta aquí correctamente y ahora podemos ver como como se ha laminado y esto ya lo podríamos imprimir directamente en nuestra impresora 3D pues bien como ejercicio y para que vayáis practicando os propongo que hagáis el monolito que aparece en Odisea en 2001 Odisea del Espacio el primero este lo hacéis y si tenéis impresora 3D lo imprimís el primero que me mande una foto con este monolito impreso hecho en FreeCAD mandarme también un pantallazo para que se vea que lo habéis hecho en FreeCAD os voy a poner la foto en la wiki del tutorial con vuestros créditos esto es todo desde ObiJuan Academy que el software libre os acompañe que lo habéis hecho con vuestros créditos que lo habéis hecho en la wiki del tutorial